Tu la ve, tu la ve, tu la ve, Memo dime si tu la ve, tu la ve en una esquina postia, esquina como si no pasa na. Juega con su pelo, le queda bien su tela, ya que la tengo en vela, yo voy pa ella primero. Tu la ve como si no pasa na, en la esquina como que cocina, como lo dijimos ahorita. Loca, loca, loquita, quita, quita, yo loco, loco y ella lo quita, 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 yo loco, loco y ella lo quita, 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 yo loco, loco y ella lo quita, negrita, bonita. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lomo, ¿cómo? En verdad soy Berto, en este un experto. Mamá, yo estoy buscando un cementerio porque tengo que enterrarle esta noche un muerto. Dale, nueve días. Tú, quiero que sea mía en mi recámara, cámara. Oye, no se apaga, gaga. Tú, gaga ya, gaga ya. Loca pa'l cara. Oye, tú sabes que esto está de cara. No te guíe, mi hermana. Tú no eres fina, tú eres una descarada. Mira cómo juega con su pelo esa descarada en esa esquina. O sea, como si no pasa nada. Le gusta o no le gusta, empalante. Voy a seguir tirando. Yo voy pa' allá primero. Pues esquina, pues esquina. Yo voy pues esquina. Mami, vamos a la máquina. Dale, vamos a la máquina. Jala, no amarre fuego. Bótate en la Teresina. Yo sé que tú eres fina, pero quieres gasolina. Diga por qué, por qué es así, así tan descarada. Rarararara. Como es aquí, no pasará nada. En mi recámara, cámara. Oye, no se apaga, gaga, 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 gaga. Sé que te gusta el sistema, también te gusta la pauta. Ve pa' que viajes, coñego el astronauta. Sé que te creces cuando me ves con el combo. Y le dices a tu amiga que yo soy quien te lo pongo hasta el fondo. Duro, duro, no lo meto, monco. Tírame con fuego que con fuego te respondo de cara. Ah, dale chapa acá, ma. Que te voy a dar lo que te toca por el behind por detrás. En la disco, todo el mundo pa' lo oscuro. Concurre con los más duros, poniéndote a brincar como tanguro. Envuelve, deja loca, te desespera, tirón. Pero después de la disco yo quisiera ponértelo. Ya era como antes, la chiquilla quiere escaparse. Oye, oye mi canción y empieza a tocarse. Yo quiero dártelo, mordértelo, besártelo. Y si no puedes, pues el dulce parte. Yo cara en una esquina postia, mano en el pelo. Con poca tela, ya calavero, ella está en celo. Esquina en una esquina postia, mano en el pelo. Tranquilita, no vayas deprisa. Vamos pa' la camita, a joder la vida. Envive cámara, cámara. Oye, no se apaga, ca, ca, ca. Estoy seguro de que esta noche tú te vas conmigo. Como seguro de que somos mucho más que amigos. Tú eres una descarada, a ti no te importa na'. Tú mandas de todo, mamita, sin pedirte na'. Tranquilita, no vayas deprisa. Vamos pa' la camita, a joder la vida. Envive cámara, cámara. Oye, no se apaga, ca, ca, ca. Toma pernos ya. El pecho se me quiere salir del corazón. Estoy perdiendo la noción del tiempo. Y el viento soplando del aire acondicionado. Tú a mi lado, los dos desesperados. En un perreo intenso, loco, menso. Mamá, silencio, suspenso. Por un momento, un instante. Tú no sabías que yo soy cantante. Oye, que tengo chavo en el barco. Que a ver, se hasta me tranco. Han un guío fa' loco. Yo toco el cielo pa' poco. Tú y yo. Tú y yo. Yo y tú. Tú y yo. Tú y yo. Yo, yo, yo y tú. Tú, tú, tú y yo. Yo, yo, yo y tú en una esquina. Ella solía jugando con su cabello bello. Como un destello del cielo cayendo. Una estrella fugaz. Yo soy capaz de más de lo que crees capaz. Tú no te escapas. Nomi te puso una trampa. Compa. Rompa, 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 rompa. Rompa la disco. Métale suyito pa' la cortica. Mamá, usted no se quita. Usted bonita. Está sequita. Y yo le invito un traguito conmigo, hermana. Mamá, mamá. Yo tengo mis pernas a mi lao. Mamá, moris. Estos son Victoris, Victoris. Victoris, Victoris. Esto son Jackie Mackie. Junto a Yomo. Es la más pega. Descarada de remix. Full Records. Black Pearl. Yeah. Uh. 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 Then tell you it's an instant resoluida. Let's go.